¿Y no tienes fotos de Focus bailando en tanga? Yo me he parecido ver a Focus bailando en tanga. Te lo juro, Focus. Explotó mi cámara y ya me quedé sin cámara. Pero yo lo vi. Yo vi a Focus bailando con el tanga de... No me esperaba que finalmente lo ibas a hacer, Focus, la verdad. La verdad es que yo no lo hice. ¿Cómo que no lo hiciste? ¿Entonces quién era? Pero te sentaron muy bien ese tanga, ¿eh? Hostia, Focus, te juro que yo vi a un cuervo en tanga bailando en la pista. Yo también lo vi, ¿eh? Pues no era yo. ¿No eras tú? No, no. Pero se parecía muchísimo a ti, ¿eh? Tenías tanto culo. Pero qué cojo. ¿Alguien se disfrazó de Focus, entonces? Puede ser. Pues a mí me gustó, ¿eh? Yo lo encontré sexy. Sí, sí, bastante resultón. Hostia, yo digo, qué raro que Focus... Claro, yo pensé en ese momento, digo, se ha venido arriba. Focus bichota. Claro, digo, Focus está en modo bichota, en modo tusa y lo está dando todo. Pero, o sea, vaya fraude, tío. No, me acabo de decepcionar ahora mismo. Pero Focus, tú, creo que hoy sería un buen día para que entrases en el juicio diciendo protesto en tanga. Vamos a ver. Pero que yo no estuve allí. Pues ahora es momento de que estés. Pero si yo no era yo... Sí, es que... Qué terrible fue. Qué terrible fue. Madre mía. No, 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 no Gracias.